El diputado Freddy Guevara aseveró la importancia de decretar una ley de amnistía para estos casos. Si la amnistía sirvió en el año 2000 para cerrar un capítulo de la historia y avanzar en la construcción de una nueva etapa del país, bien, valdría la pena que este nuevo ciclo que Venezuela dictaminó el 6 de diciembre, pudiera también iniciarse con una amnistía para todas aquellas víctimas de la persecución. Asimismo, diputados de la fracción de la unidad mostraron mensajes alusivos a la violación de derechos humanos en el país. El abogado de López expuso las acciones que se realizarán en este caso una vez aprobados los decretos. Nos permite de inmediato acudir ante las instancias jurisdiccionales, ante los jueces que mantienen personas detenidas en forma arbitraria, por pensar distinto, por motivos políticos, exigir nuevamente su liberación. Y eso es exactamente lo que vamos a proceder. La fracción del PSUV aseguró que pedirá al Tribunal Supremo de Justicia impugnar esta decisión, que a su juicio atenta contra la Constitución.